¿Verdad? Buah, que mal suena esto de requisito Ah, ya me acuerdo, esta la vamos a pasar, la vamos a pasar porque... Estas son de las que Pablo se lo pasa genial, tío Y otra casita está hecha en una de estas, la primera Yo voy a ir poniendo aquí mi camino ¡Mira! Espera, tengo una cosa que enseñar, requisito ¿Dónde estás? Estamos matando monstruos mientras tú estás por ahí Mira, 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 mira ¿No buscabas? Vamos, lo que perdiste antes ¿Pero qué mierda estoy sabiendo? ¡No! ¡Me quemo! De nada, ¿eh? Tengo aquí otro conejito, quesito Sí ¿Qué estáis haciendo? Es que encontré el conejo de quesito, mira Mira, Rubén Estoy quitando el spawn, pero vosotros somos cabales ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Ese conejo de quesito Ah, vale, entonces si es así porque... Hostia, que me quemo, coño Pero que van a estar lanzando su lava O fuego O que sea esto Au, au, ¿qué fue? No, fuck Ya no veo una mierda Mira Estoy ciego Ya no son la vida real Hola, quesito ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Arriba Arriba ¿Cómo voy a matar yo? Eso me pregunto Quesito ¿Por qué no paro de morirme? ¿Hm? Este hay que hacer menos cortes Ya, esquivar tu fecha es mejor, ¿no? Me voy a comer tu... Me voy a comer tu conejito Realmente, joder Buah, que me haces una mancha, tío Buah, la margenita Cierra una puta boca Que ha sido horrible Ha sido putamente horrible Acabando el cuenta, quiero estar solo Mira, tengo una tarta Para controlar Mátale, quesito Vale ¿A quién? No, ¿a quién no? ¿A qué? A spawner fuera Fuera Matad a los que quedan Y así puedo salir de aquí Vale, yo puse mi camisa Si mi gata me dejara un pa... Au, au Podría Joder, Pablo Vuelve Cu punto Coño Como que en medio Por allá, por allá, acerrame No, ya es culpa de la gata Buen, huele Nos parece que si, ¿eh? Que lo estoy viendo desde aquí Corpiraciones, cru criedores Especiales. ¿Cómo no ha dolido? Por tu madre. Joder, Charlie. ¡No! ¡Me ha hecho tu madre! ¡Pero si me olvides que estás haciendo esto! ¡Me ha hecho tu madre! Bueno, he sobrevivido a esta experiencia tan traumática. Estoy bastante contento. Qué vergüenza, en fin. Pero sigamos. Oye, ¿vas a recortar esto del vídeo, verdad? No, por favor, no. No, no, no. A ver, es que... ¿Cuántas veces vas a escuchar a una persona decir mío mío a tu madre? Muy poco. Yo creo que es merecido que se quede, ¿no? Por favor, borra, no. ¡Ay, qué duele el bordisco que me metió! ¡Miau, miau, madre! ¡Joder, miau, miau, miau! ¿Por qué? Por aquí, mi gente, que por aquí. Bien, me gusta el razonamiento, sí señor. Por aquí, mi gente, que por aquí, que... sí señor. A ver, he mentido, he mentido, he mentido. Mira, Rubén. ¿Cómo fuiste? Arriba. ¿Qué estás? Bajo mal. ¿Y aquí? Una cosa que he enseñado. Este solo tiene cosas que enseñar, pero no mata ni un tipo. Esta es la habitación de los trabajadores de Shane. ¡No! Te temo, tío. Tiempo malgastado con éxito. Sí. Es que vayas por donde vayas de lado, este bichazo. Chaval, volvimos a Áplica, ¿o qué? Dios. No, no, no fue racista, no fue con un termo racista. No. Empieza a matar por aquí, Pablo. Cuéntanos, ¿quién te dice? No, porque estáis diciendo... ¡Uh, uh, 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 uh! Y parecía mono. Sin más. Ajá. Racista de histórico, mi gente. ¿Qué fue? Encima grabado, ¿eh? Esto está grabado. O el miau miau, tu madre, también. No, no, no. No, no. No, no veo nada. ¿Dónde estás? Aquí. Ha debido ser quesito. Me he echado a culpa quesito. Sí, yo estoy aquí dentro mirando los cobles. ¿Dónde estás? Dentro. Ya rompió los founds. ¿Pero de cuál? Estamos hablando. A mí también más bajamos. Ah, sí. No hay más de aquí. ¿Qué? Primero, gracias. ¿Y tú? puta madre pero cierra la puerta estoy intentando cerrar porque la abres yo me encerro esta bien me van a matar ven para aqui corre ven 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 son dos puertas que hago con mi vida entonces hombre que se quito aqui hay uno porque se mata el micrófono es que me he quedado medio corazon pico estoy vivo estoy vivo arriba si no si no los veo no me ven si no los veo no me ven hay uno que esta abajo si hay quien puede cogerlo porfa He llegado justo para ver cómo te morías sola, ¿eh? Sola no. Acompañada por mí, ¿verdad? Sí. Au, voy a morir, voy a morir, voy a morir. I'm dead. Sí, estoy muerto. Pensé que podía sobrevivir, pero no. Estoy en las camas de Shane. O de Temu. Pues no sé. Estas son muy bonitas, yo creo que no son de Temu. Por ejemplo, en Temu ya se habrían roto aún. No estáis arriba. Vale, voy a ver si puedo romper esto. No, espera. Ayuda. Me quedan... ¿Dónde estás? Coño, ¿qué haces ahí? Estás muerto. ¿Por qué te moriste así, si no? Porque... Porque se acerca mucho a... Porque... Porque tienes que matar ellos fuera un bicho. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que te espanto! ¡Que la madre que me parió! ¡Ay, que viene uno por mí! ¡Pablo, Pablo, abre la puerta! ¡Pablo, abre la puerta! ¡Pero quédate quieto, que te estoy reviviendo! ¡Yo te revivo ya! ¡Au! ¡Tienes que cerrar la puerta! ¡Dios, de verdad! ¡Puto show! ¡Puto show! ¡Puto show! ¡No me peguéis! ¡No! ¡No te mueras! No te voy a dejar morir. ¡Bro! Intentaré igualmente. Que si no también. Me lo vuelvo el suicida, tío. Me lo vuelvo el suicida, tío.